¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y entonces entendí que aunque me amaba, tenía que elegir otro camino. ¿De qué me sirve la vida si no la vivo contigo? ¿De qué me sirven las esperanzas si es lo último que muero? ¿De qué me sirve la vida si eres lo que yo vivo? Voy detrás de tu temora, pero no me quedan dudas, que me dejas sin tus besos. Escúchame el amor y lo que te digo, pues que o no habrá otra ocasión, para decirte que no me arrepiento. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!